Te vamos a dar el premio, porque llamaste de San Cristóbal al programa Belleza con Hiebre. Te vamos a dar una salida de un libre. Te vamos a dar un panzana condicionador y un champú de la línea Destino Post-Termatic Life. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Luisa, la belleza. La caliculco de tu mano. Mira, ¿qué es más? Yo voy a pasar entre dos va el... Creo que es el 17. El 17. A unos parientes. Si le quedas el hambre, lo tienes que ver. La Plaza Carolina. La Plaza Carolina. ¿La Plaza Carolina que tú quieres? Sí. Yo la voy a presentar a ella. Igual que había hablado con usted, lo que es ya en mi trabajo. Contame, mi amor. Ok. Tú eres que sabes si vienes a buscar el primer canal o te lo entrego allá. Debe. ¿Al canal cuándo? Tú puedes pasar en la otra semana. ¿En la semana? Sí. Sí. Hola, venas. Ok. Chao. Señoras y señores, esto está picante, picante. La gente llamando de todo el país. Qué bueno, qué feliz me siento. Porque creo que estoy haciendo un buen trabajo. La gente apoyando el programa Belleza con Nieves. Y sobre todo los productos estilos con su madre y nieve con su mepe. Bueno, tengo aquí a una utilista, técnica colorista capilar, donde va a ser un trabajo súper hermoso. Tenemos la modelo, un peinado elaborado, para que las madres vean que con cualquier peinado sencillo se ve bien. Bueno, miren, ya estamos trabajando con Doña Juana Magui. Juana Magui, cuéntame, mi amor, buenas tardes. ¿Cómo está, Nieves? Bien, gracias a Dios. Un placer de estar por aquí de nuevo. Y veo que de verdad el programa tiene sus auges, porque, oye, ese teléfono no ha cambiado. Ah, no, buenas. Perdón. Sí, en vivo que estamos aquí. Qué bueno. Gracias, mujeres, por apoyar a Belleza con Nieves. Miren, tenemos acá a la técnica colorista capilar Juana Magui, donde también, Juana. Mujeres, llamen. Llamen ya. Porque voy a rifar dos cambios radicales para mamá. A nombre del salón, ¿qué es, Juana? Salón Juana Magui, pero se va a encontrar con el nombre Lianni. Así que estamos todavía en el proceso del nombre. Pero, Juana Magui, tú sabes que es la única, ¿verdad? La única. La única que transforma a personas. Bueno, aquí tenemos nuestra modelo. ¿Para qué este tipo de peinado? Mira qué noticia me dio mi cliente, que me dure y que voy para una boda el sábado. ¿Cómo? Entonces, ¿qué modalidad nosotros vamos a usar para este peinado? Esa chica que dice, mire, yo no sé peinar. Pues vamos a aprender a hacer algo ligero, bonito y sobre todo duradero. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo con esta tenaza? Mordeando un poquito el cabello. Miren, la misma forma que tiene mi cliente, voy a hacer esto. Que muchas veces decimos, concho, yo no tengo tenaza. No tengo la tenaza tradicional, entonces con la plancha normal voy moldeando, ¿eh? A medida de lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, yo hice el domingo, nieve a las 7 de la mañana, una boda, hacerle un peinado, hacerle un maquillaje. Y qué bueno anunciarlo, porque ahora en estos días de la madre, todas tenemos una hermana, una amiga, nuestra madre. Si no la tenemos, tenemos un recuerdo del cual hasta ir al cementerio, vamos, ¿verdad? Y nos ponemos bonitas. Y qué chulo nosotros tomarnos, no el mismo día, la semana entera, el mentero. Yo lo celebro el mentero. Aunque madre el año entero. Así mismo. Pero hay un día especial para reconocer el esfuerzo, sacrificio hasta por los hijos. Entonces, esta forma de nosotros decir, mira, le voy a dar un cariñito especial. ¿A ella? A esta chica que está aquí. Y sobre todo, ¿cómo hacemos que el peinado nos dure? Aquí nosotros estamos mordeando, estamos dando forma. Estamos poniendo el cabello en su base natural. Tú ves que yo no estoy batiendo, no estoy alborotando. Entonces, dentro de esto, en vez de yo pasar el bloco, el que estoy haciendo, voy a calentar, a darle formita a ese cabello para irlo dándole la forma. Se está mordeando para estirarlo, darle brillo. Exactamente. Para hacer el trabajo. Para hacer el trabajo. Exactamente. Se ha que aplicarle al público. Y mira también, ¿qué logramos que las personas dicen? Mira que la plancha daña el cabello. No, no. ¿Qué yo le hice? Ya yo puse un protector, que he dicho sea de paso, de la línea Crescita, también. Hay un saludo para mi amiga. Sí, exacto. Yo la voy a traer por acá. Ya protege nuestra hebra del cabello y como tú dices, para dar brillo y hacer que el cabello luzca como si fuera acabado de lavar. Claro. Pero vamos a hablar ahora un ching de las madres. Vamos a hablar. Nosotros también tenemos algo que celebrar. Ay, sí, claro. Especiales de belleza. Un poco. Ya tú sabes. Tenemos esta actividad donde nos vamos a premiar a las peluqueras, tanto para hacerle honor a esa belleza, a ese espacio que nosotros hemos dedicado a ser madre, a ser peluquera, a ser psicóloga. Pero estamos aquí batallando. Tú misma tienes tu dote, porque dentro de nuestro área en un salón siempre está con las peluqueras, está en este ámbito. Y más con esa línea tan chula, que de por sí ya es especial para las peluqueras, ¿verdad? Sí. Pues mira, tenemos una actividad súper que es el 29 de mayo. Y para esas estilistas especiales, para esas personas que tienen una vida completa trabajando en el área de belleza, y que hoy la vamos a reconocer. Y ya tú sabes, te esperamos por allá. Algo que tenemos también. Ay, muchísimas gracias. Es puntual. Tú sabes que en la Asociación de Peluquero estamos trabajando con las peluqueras, trabajando con las madres. Tenemos una actividad que la vamos a estar celebrando en la Maisón de Lola. Así que tú sabes que tienes que ir por allá acompañando, a darnos apoyo. Vamos a tener rifa, vamos a tener regalitos especiales. ¿Cuándo es eso, muchacha? Eso viene por ahí. ¿Cómo? Se está cocinando. ¿Mujeres, se está cocinando esta actividad? Para nosotros, estilistas. Mira, Nieve, mi estilo de peinado, cambiando de forma. Estoy mirando, estoy mirando todo. Esto se llama unos pequeños envueltos. Mira. Lo que hice para... No, espérate, excusame que te interrumpa. Que envueltos son los niños envueltos. Ah, pero esto es el cabello envuelto. Mira. En su misma base, mira, los famosos moñitos. Qué chulo. Qué chulo. Que hacían las madres de antes. Mira, voy a mordear, voy a dar forma. Y mira qué chulería. Eso me recuerda cuando yo tenía un salón. Ah, y mira, mi forma de yo agajar esos pinchitos, ¿eh? Que peleamos mucho. Peleamos mucho en el salón, que el pincho no se agarra con la boca, que el pincho no se pone tú sabes dónde. Entonces, mira, voy. Lo que hice con la tenaza, certificarlo. Y mira qué chulo. Sí, dale, estirar el cabello, darle un poco de brillo, para que el cabello, el peinado salga limpio. Limpio es la palabra. Entonces, con mis manos, un pelo precioso que tiene mi clienta, que la persona dice, pero ese cabello no es de ella. Sí, es de ella. Ella lo compró y ella lo tiene puesto. Entonces, es de ella. O sea, nosotras que no tenemos, eso no es de ella. Sí, señor. Eso es de ella. Mira, Nieve, tenemos también una noticia bonita para las madres. Ajá. Que tenemos un cambio radical, como tú dijiste ahorita. Ok, llamen, ya muere ahora. Será pagado por Nieve al Monte. Sí, el programa Belleza con Nieve patrocina. El programa Belleza con Nieve patrocina, los cambios radicales, en el salón de Guanamagi. Así que llamen ahora, mujeres, que estamos gritando, cambio radical para... Al teléfono 829-903-5025-809-922-31-47. Te lo hago ahora con muchacho. Mira, Nieve, a esta chica ya yo le debía este peinado. Y oye, ¿cómo es que dice que la suerte de uno, la bonita, la suerte de la suerte, la bonita la desea? Ah, sí. Porque precisamente ella... Es que no sorprende en realidad. No, tiene su actividad. Y qué chulo aprovechar esta ocasión. Mira, dame una pequeña pausa, que tengo como una llamadita. Excelente. No, voy a seguir entonces también. Voy a ver el peinado completo. Muy bien. Mira. ¿Cuándo se me hace eso? Esto, mira aquí, ¿qué hago? Suavecito, sin forzar. Y mira. Pero son pinchos normales. Normales. Entonces, mira, yo no he tenido que llenar eso de spray. Ahora, al final, con el spray voy a recoger el cabello que sobra. Va a limpiar. Voy a limpiar. ¿Tú sabes de eso, Nieve? Bueno, imagínate, yo duré 20 años en un salón. Ah, qué chévere. Después me he dedicado a la comunicación nada más. Entonces, a nuestras colegas, compañeras, cuando, si quieres hacer un curso de peinado elaborado, de peinado a blobo en nieve, muchas veces, las chicas que salen del salón, salen con lagunas, salen, que necesitan practicar, que necesitan profesionalizarse. Excelente. Entonces, esa va a ser nuestra parte. Vamos a tener los cursos personalizados. ¿Cómo? En el salón. Eso está muy bien. Tú sabes que, por mi parte también, yo trabajo por Infotech. Y esta chica que ya están preparada, que tienen su escolaridad, yo aprovecho y la voy mordeando en el área que le haga falta. ¿Ok? Mira, ya con esta parte, recogemos la parte de nuestra clienta y vemos qué podemos ver para tapar y corregir. Entonces, al final, le vamos dando forma. Nieve, por ejemplo, una característica de los peinados. Ajá. Que la persona dice, mira, yo no me sé peinar. Yo no, como tengo el cabello corto, no me sale peinado. Pues sí, Samy. Si tenemos tiempo, yo te voy a hacer algo en cabello corto, el tuyo, para que tú veas qué chulo. No solo, en cinco, tres minutos. ¿Cinco minutos? Menos de cinco minutos. Ah, no, por eso que ella viene así sencilla, para que tú me pusieras más bella y más buena de lo que soy. Chévere. Mira aquí, nieve, recojo, voy mordeando y voy viendo dónde me hace falta canalizar, recoger. Y voy de acuerdo a mi base que tiene mi clienta. Vamos mordeando según la onda el cabello. Y según la forma de la cabeza de mi clienta. Y yo la intrusa, como dice por ahí, ¿cuánto la inscripción en el curso? Eso va a ser súper, súper económico, porque si lo están viendo a través de acá, que llamen a esos teléfonos que le vamos a poner especial. Ah, por el programa. Por el programa. Ah, pues yo estoy pegada en este salón. Pero una modalidad, por ejemplo, por decirte, que llamen, que el precio ya lo pones ella. No, hay que atiendan bien, una. Sí. Que atiendan bien, porque yo voy a hacer preguntas siempre, en el programa anterior. Excelente. Claro, se lo quieren ganar muy fácil. Mira aquí, nieve, mira. Voy recogiendo, voy recogiendo y tarpando las imperfecciones. Tú puedes ver que yo no he usado peine, pero también darle la modalidad a mi clienta. A recoger, mira que chulo. ¡Qué bien! Un aplauso para Juan Álvaro aquí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Damos terminación con nuestro brillo. Entonces, el beso que le eché ahorita, el spray, lo... Juana, y es verdad que ella va durante el sábado. Tú verás, ella me va a dar de este mundo. El sábado también va a estar... Este peinado es igualito. Y si el sábado tú quieres... Oye, oye la particularidad. Mira que chulo, cuando hago el brillo, le pongo la mano a mis clientas, le pongo y le hidrato, y le suavizo. Y yo también siempre me lo pongo, por eso siempre estoy así, todavía. Mira aquí, con mi peine ya voy a recoger. Que le estoy contando a mi clienta que si ella, para el sábado, quiere soltarse el cabello, va a tener ese rizo bonito, y lo va a usar también como un peinado. Si quiere, por ejemplo, soltarse el cabello, le va a ser fabuloso también. Y va a tener un estilo precioso, con vuelta y chulo. Miren, voy a recoger... ¿Tú sabes, Nieves, que hace falta en la belleza? Hacer las competencias, ¿te acuerdas? ¡Ay, sí! Que hacíamos una competencia... Esos son los tiempos de oro de la belleza. Y en esa parte que nosotros estamos elaborando... Sí, muy hermosa, señora. Estamos en la cámara, estamos en cámara. Y para eso, voy a recoger los cabellos que están en el aire, y en el que se le digan... ¡Vamos a ver! Señores, esto es mucho más tiempo en la belleza, señores. Estamos leyendo modelos. Para hacer trabajo en vivo, así. Para que vean que la belleza justo puede, cuando se tiene. Hacemos también, por ejemplo, este tipo de peinado, por ejemplo, a la novia, se le hace este estilo. Y al final, tú sabes que se cambian de ropa, se cambian de vestuario. Entonces, se les suelta el cabello. Y ya son otras. Y ahí confunden a los maridos. Dicen, wow. Me lo han cambiado. Ah, no, cuando la peines se va a componer. ¿Qué le parece? Pero muy lindo, muy bello. Qué bueno tenerte, aquí en vivo, haciendo este tipo de trabajo. Esos de las peluqueras, que se puedan activar. Buenas magisosas, señores. La dura. Haciendo historia en el programa Belleza con Nieves, en el vez de mamá. Bueno, ojalá va a tener que venir la próxima semana, para con otro modelo. Algo diferente. Hacerle un corte. Sí, exacto. Este mes es para mamá exclusivamente. Y también invitar a las que se animen a llamar, para ver, para hacer su cambio radical. Entonces, las traemos aquí para los cursos. Vamos llamando cambio radical. Sí, para los cursos. Estos son los famosos pinches invisibles. Que realmente son invisibles, porque mira cómo nos ayudan a corregir todas esas partecitas. De verdad, a mí me fascina. Están bellas. No, tú naciste para eso, ¿verdad? Porque eres un doble, ¿verdad? Gracias. Sí. La gente en su estilo. Veo, sí, cuando veas tus alas, me diré, gracias. Gracias, amor. De verdad que para mí es un placer que tú me llames y de verdad voy a estar, porque para mí es una pasión. Qué bueno. Y sobre todo cuando se habla de educar, cuando se habla... Así que, eh, llamen ahora a los que quieran venir de modelo de Juana Magui para la próxima semana. Sí, para que se vayan a llevar, que entonces es mi hijo y variamos. Mira qué bello. Ya que yo estoy recogiendo, estoy dando terminación y mira qué belleza. De verdad que... ¡Guau! No la va a conocer el novio esta semana. Bella, bella. Ya no la cambien más, que después tiene problemas, muchachos. Acuérdate que eso es para ir el sábado, mi amor. Juana, mira, y ella se va a tener que ir ahí poniéndose peinado, ¿no? Porque tengo un artista por ahí. ¡Woo! Estoy emocionando, no la veo, no va a cantar ella. Ya. Ya. Esto me acuerda mucho, eh, esa competencia que yo te menciono. Sí, antes... Con Jari Jojaspe, ¿te acuerdas cómo? Sí. Laboratorio Norwell. Los tiempos de hora de nosotros. Estaban dando el apoyo, y sobre todo, era algo como tan bonito y tan... Era competencia para ver quién venaba más bonito. Pero entre colegas no había competencia. Y muy sano, sobre todo. Claro. Así que ya lo saben, los amores. Este programa, este mes, dedicado a mamá. Ya lo saben, buen llamar. Para que se ganen el premio de Juana Magui. Un cambio radical. En el salón. El salón está ubicado en Buenos Aires, este mes. En Las Palmas. Ay, sí, ¿verdad? Número 39. Ay, ¿verdad? Mira. Muchas gracias. Es el canal Montimedio. Estamos en Buenos Aires. Ah, no, pero tú estabas diciendo, ¿verdad? Que vengan aquí. Sí, claro. Realmente vale. Vale, ¿verdad? Eso es lo que me gusta de ella. Qué apoyadora. No, pero de verdad, yo estoy enamorada de esa Modena y mi madre. Hasta yo estoy ganando en este programa. Y lo más chulo es cuando uno le dice, haz lo que tú creas. O sea, que da libertad y expresa tu talento. Y uno ahí ya te sabe eso, salve. Gracias. 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 Que Lola Bella. ¡Qué linda! ¡Guau! Cambiadurete de largo. Gracias por ver el video